Cómo pasar de esto a esto, un cambio de fondo, o de esto a esto, otro fondo con una foto que yo mismo he tomado Pues ojo porque es ridículamente fácil, es gratis, lo vas a hacer con tu móvil en un clic, no vas a tardar ni 5 minutos Y le vas a dar un toque a tus vídeos de una forma muy muy distinta Así que sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Ya sabes que estoy haciendo un curso de CapCut para que aprendas a editar con tu móvil gratis y de un modo súper fácil Así que sígueme, suscríbete porque es que esto te va a molar mucho y en los próximos vídeos vas a flipar también ¿Cómo eliminamos este fondo y lo reemplazamos por otro? Pues es muy muy sencillo Vamos a abrir ya la aplicación de CapCut, aquí la tenemos y vamos a probarlo con otro tipo de vídeo Para que veáis que funciona en distintas condiciones Le vamos a dar al nuevo proyecto y vamos por ejemplo a añadir este vídeo de aquí que tengo yo grabando en mi patio ¿De acuerdo? ¿Cómo se elimina el fondo? Pues de una forma muy sencilla Lo primero, vamos a partir este vídeo en dos, no tenéis que hacer esto pero es para que veáis la diferencia Seleccionamos la pista de acuerdo y le damos a dividir, ya tenemos dos pistas distintas Y la segunda le vamos a eliminar el fondo de un modo muy sencillo La seleccionamos y aquí en la parte inferior aparece eliminar el fondo Y vais a ver lo que ocurre, clicamos y automáticamente quita el fondo como veis Véis que en la parte inferior tenemos un proceso que va a ir avanzando en porcentaje Pero nosotros ya podemos ir utilizando el vídeo Como veis no es sumamente perfecto porque es un vídeo en movimiento Pero si lo hacéis en un vídeo en el que estéis quietos el fondo ya veis que es muy estable y se va a eliminar de un modo muy sencillo Así que como veis la diferencia entre esto y esto es evidente Ha eliminado el fondo, mirad que es que es súper, súper increíble Está, es que está de lujo, es que funciona de maravilla Y ya veis que hemos tardado un clic, dos segundos en hacerlo Ya dependiendo de la potencia de vuestro móvil tardará más o menos en procesar este efecto Pero es muy, muy sencillo Y ahora ¿Cómo le cambiamos dicho fondo? Pues es también ridículamente sencillo Vamos a ir por ejemplo, bueno vamos a ir al, sí a la parte que le hemos quitado el fondo Y vamos a salir, vamos al menú principal Y vamos a ir a la parte donde pone canvas No sé si lo veis aquí, canvas significa fondo más o menos Así que si clicamos tenemos la opción de añadir un color, un fondo, desenfocarlo O ya veréis que también añadir nuestra foto Por ejemplo un color, clicamos y vamos a poner este color rojo Pues ya veis que se cambia, es que sin ningún tipo de problema ya lo hemos cambiado Le podemos poner otro amarillo Che, que esto es maravilloso para ser creativos y hacerlo en TikTok de una manera brutal Y luego por ejemplo si queremos cambiar el fondo y poner una imagen Pues le damos a fondo y aquí tenemos bastantes plantillas Vamos a seleccionar por ejemplo esta, de un modo muy sencillo O también esta o esta canvas nos da muchas por defecto Pero claro me estaréis diciendo Oye ¿Cómo añado yo una foto? Porque quizás quiero cambiar el decorado, salir en un pueblo bonito Lo que sea, pues muy fácil Vamos aquí al apartado donde pone añadir una foto Y automáticamente nuestra galería, que está llena de tonterías Perdonad las fotos que salen aquí Vamos a darle por ejemplo a esta foto de aquí Y ya veis que sin ningún problema lo cambia automáticamente Y ya está, ya se ha cambiado el fondo de un modo muy muy sencillo Punto de final, 5 minutos, hemos cambiado el fondo Es súper fácil, gratis, con tu móvil y es automáticamente brutal Así que te invito a que te suscribas Me dejes en los comentarios si has usado esto para tus vídeos de TikTok Redes sociales y todo esto Si te funciona y si te ha gustado Suscríbete que vienen más vídeos de CapCat interesantes con trucazos así Me despido, hasta la próxima ¡Chao!